Música Bueno, hoy veo el día bastante hostil, se están poniendo una cosa muy mala, pero yo cuento con machacada, mi compañero de equipo que ayer tuvo mucha suerte y me ganó por una décima de segundo, pero bueno, lo vamos a intentar, el día no está para ello, pero bueno. Bueno, haznos una entrevista a tu compañero de equipo. Bien, bueno, aquí tenemos a Sisto, es más bien va por las noches, así que hoy no vamos a hablar mucho con él. Pero para ti no, pero para ti no, ¿eh? Aquí tenemos a la rana, que es supuestamente el mejor del club en su estilo. A ver qué nos dice, ¿cómo ves la carrera de hoy? Está complicado, va a ser complicado, espero mantener la hegemonía en el club, espero mantener la hegemonía en el club, hegemonía en el club. Y bueno, era Guille 1-0, no tengo presión ninguna, la presión estaba para Guille. Bueno, también tenemos a otra, ¿dónde está Marcos? Bueno, da igual, pero como no está Marcos, vamos a entrevistar al enemigo que está aquí sentado. Amarín, tapate un poco, joder. Venga. ¿Qué? A ver, ¿qué tienes que decir de tu...? Nada, simplemente. Nada de que se ha dicho. Y el, y el me lo dio. Vale, vamos a andar por ahí. Voy a andar por ahí. Colan naked in the night, turn away from the day La-ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha La-ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha En tu de dar en sigar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Guille, empudiste la rana, pero no te grabo más, te lo anticipo. ¡No te grabo más! ¡Vaya frío! ¡No te grabo más! Tenemos camватando la rana con la pelea, sinich reserves y64' Baj Rico. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Ya, Lidia, ya para allá. 736, 737, 736, 736, 736.